Cuba Información El municipio tiene un electorado aproximado de 105.200 electores que el delegado más joven que tenemos dentro de la Asamblea hoy es el diputado Jorge Luis Mazorra delegado por la circuncrición 29 del Consejo Popular Libertad Ya quien entró a la Asamblea Municipal del Poder Popular yo pertenezco a la Comisión Permanente en la Asamblea Municipal de Educación, Cultura, Salud son sectores muy sensibles ante la población y por tanto también hay parte del trabajo que tenemos que realizar nosotros los delegados Como estamos implícitos en la comunidad, tanto delegado como médico los dos cumplen un rol muy importante porque hay una comunicación muy cercana es decir, todos los problemas que nosotros detectamos desde el punto de vista de salud es decir, como ancianos que vivan solos nosotros los detectamos por ejemplo, se lo comentamos al delegado y él genera una respuesta para que se le dé una ayuda a ese anciano Él ha logrado que todos sus factores, que toda su población se integre en las diferentes áreas de su demarcación a la solución de los problemas del barro Casi el 70% del presupuesto nacional del país está vinculado a los sectores que tienen gran trascendencia al tema de la población, asistencia social, estoy hablando de la seguridad social estoy hablando de salud, estoy hablando de la educación Bueno, están en la escuela primaria Pedro Domingo Murillo escuela que tiene el honor de estar dentro de esta ciudad libertad antiguo cuartel militar es decir, que si hablamos de las primeras medidas tomadas por el gobierno revolucionario en su triunfo fue convertir los cuarteles en la escuela por el analfabetismo tan grande que había en nuestro país la falta de maestros, una cantidad de niños que no asistían a las escuelas La medicina comunitaria se enfoca principalmente en la prevención y promoción de salud José Martí dice que la medicina es prevenir, es mejor prevenir que curar El médico general da atención individualizada y especializada a la familia lo atendemos tanto en la consulta como en terreno conocer el entorno del paciente, las condiciones higiénico-sanitarias de su vivienda aquí tenemos un trato más allegado al paciente porque muchos médicos viven encima de la consulta y le brinda una atención casi 24 horas al paciente porque cualquier paciente que tenga una urgencia o una atención inmediata puede llamar al médico en su casa El equipo básico de salud que es el médico, la enfermera y el operario El trabajo del operario es extremadamente importante porque él es el que visita todas las casas, todos los locales de la comunidad buscando el vector, que es el que transmite estas enfermedades como dengue, zika y cuando llega un viajero, por ejemplo, él hace el control de foco en esa vivienda Mi relación con él es muy muy buena es decir, incluso tiene mi misma edad es un muchacho que tiene muchas ideas aparte de que está estudiando una carrera universitaria tiene tiempo para dedicarle a la comunidad pues el trabajo hace muy bien de hecho participamos en una rendición de cuentas la semana pasada que fue muy buena, dimos una intervención de salud El joven es crítico porque también es el joven renovador es el joven que tiene que transformar su propia sociedad y a partir de ahí salen sus propios criterios Yo actualmente tengo 27 años recién cumplidos me gradué hace dos años la juventud, tanto el delegado, nosotros los médicos es decir, todos los jóvenes hoy en día tenemos ideas revolucionarias y creo que nosotros los jóvenes tenemos como un antecedente de las anteriores generaciones de médicos cubanos que se han destacado por su brillantez y por su buena atención tanto a nivel nacional como de carácter internacional Cumplí misión internacionalista en el 2012 estuve 27 meses en Venezuela, en el estado Falcón si tengo que volver a ir o si me piden que vuelva a ir vuelvo a ir a ayudar a otros pueblos que lo necesitan y eso es en esencia lo que nosotros pretendemos o lo que soñamos como el delegado de base cuál es la actitud y la representatividad del delegado de base Música 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 Música